Alejandro. La columna. Con colores diferentes. Y luego el cuadrado. Que tenga colores diferentes. Que tenga colores diferentes. Como el sudokus. De 4 y 4. Por ejemplo. Naranja, amarillo, blanco y flota blanca. Y luego, aquí, con maquillas y pelotas. Así me va a poner una pelota. Vale. Yo no se ha jugado a esos dos, la verdad. Sí, pero ¿cómo lo haría? ¿Está dónde? Ah, la luz, el final es un lugar de cuadrado. Vale, la luz está aquí, 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 la luz está aquí. La luz está aquí, 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 la luz está No puede haber el mismo color ni la misma columna. ¿Y tengo que conseguir...? Ni en la misma fila ni en el mismo cuadrado. Balón, blanco, naranja, amarillo. Balón, blanco, naranja, amarillo. Si aquí hay balón, en este cuadrado no puede haber balón. Ni en el cuadrado ni en la fila. Balón, blanco, naranja, amarillo. Que su equipo le ayude. Mirate Violeta, un, dos, tres, cuatro. Pues el uno lo puede echar como el uno aquí. Por eso es un juego de equipo. Para que se compenetre y compenetre. Bien, está bien. Vamos al equipo. El uno va allí, el dos, tres, cuatro. Menuda cognición de naranja. Uno, dos, tres, cuatro. Violeta, no te preocupes que con el sudor que te ayuda Ana. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, yo creo que Ana se ha enterado menos que yo. Pues ya me he enterado, creo. Tres, 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 cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Es el uno. El uno. ¡Gracias! 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 ¿Por qué llevas dos cosas, Meru? ¿重abe el pie? ¿Cuántas cosas tenemos? ¿Cielo? ¡Para, para! ¡Qué caro! ¡Cámbialo para acá! Sí, cámbialo por aquel. Cámbialo. Pedro, por favor, coger aquel banco quitando y coger ese. Cámbialo por eso. Ya me traigo la mano para que haga buen desastre. ¿Qué te va a pasar? ¡Hala, tú! Eh, por favor, ayúdale a Seida, ayúdale a Seida. No hace falta, no hace falta, no hace falta. Está grabado. Está grabado. No hay que pisar los aros, Frank. No hay que pisar los aros, Frank. No hay que pisar los aros. ¿Qué te va a pasar? Ah, es un hango de toad. No hay que pisar los aros. No hay que pisar los aros. No hay que pisar los aros. Claro, pero claro que sí. No hay que pisar los aros. No hay que pisar los aros. Quiero ir a mí. ¡Suscríbete! 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 ¿La rodilla? ¡Si, la rodilla! ¡Bien! 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 ¿Sani como hace? ¡Gracias! 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 ¡Ale! ¡Ale! Cortamos, recoged... ¡Venga!